Visita el maravilloso mundo de Fifi y sus floriguitos. ¡Hola! Soy Fifi, no me olvides. Bienvenidos al Jardín de los Floriguitos. Conoce a nuevos amigos. Invitamos a los demás floriguitos a la fiesta. ¡Es una excelente idea! Acompaña a Fifi y a sus fieles amigos en sus divertidas aventuras. ¡Creo que es hora de divertirse! Fifi y los Floriguitos. Sábado, 10 y 30 a.m. hora este, 7 y 30 a.m. pacífico. Por HITN. ¡Gracias!